Son las seis de la mañana, treinta y cuatro minutos, estamos en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Y el personero del municipio de Arauca, Alessandra Rivera, viene realizando un seguimiento a la entrega de las ayudas por parte del gobierno municipal a las personas que resultaron damnificadas por la ola invernal. Dice que se le está haciendo seguimiento porque hay denuncias por parte de algunos líderes comunales que al parecer nos estarían entregando estos kits. Según lo que nos dice el personero del municipio de Arauca, Alessandra Rivera, que sí están entregando, que están yendo a las diferentes viviendas y a veces son citados en el mismo cuerpo bombero para hacerle la entrega de estas ayudas. Que lo que pasa es que no es para todo el mundo, solo los que se les está entregando esta ayuda son los que aparecen censados por los organismos de socorro cuando se presentó la emergencia invernal. Y no porque llegó X o persona a su vivienda y entonces uno de los vecinos llegó y se acordó, ah no, yo también voy para que me entreguen. No, son los que aparecen en el censo que realizaron los organismos de socorro junto a la Secretaría de Gobierno Municipal. Alessandra Rivera, personero del municipio de Arauca, habla aquí en la agenda informativa. Bueno, nosotros hemos realizado un seguimiento constante a las diferentes solicitudes que han realizado por parte de las comunidades frente al tema de las entregas de las ayudas humanitarias. Debemos tener claro que estos kits de alimentación fueron los que enviaron la unidad de gestión del riesgo a nivel nacional, los cuales se generaron de un censo que realizaron los cuerpos del socorro. En ese orden de ideas lo que se estableció es que el personal de Bogotá debía venir a hacer entrega. Es allí cuando las comunidades, pues con toda la situación que tienen de humanitaria, con la falta de alimentación, pues realizan esas solicitudes a la personería porque no habían recibido las ayudas. Entonces, nosotros comunicamos con gestión del riesgo del municipio, el cual nos informa que de gestión del riesgo a nivel nacional estaban pendientes por venir las personas designadas por esta unidad para entregarlas porque no estaba autorizado el municipio para hacer dichas entregas. Es así como se desplazaron tres funcionarios de orden nacional. La semana pasada estuvieron aquí en el municipio de Arauca y se han venido realizando las entregas de cada una de las ayudas humanitarias correspondientes a un promedio más o menos más de 2.800 ayudas, casi 3.000 ayudas que fueron distribuidas o que han sido distribuidas en cada una de las comunidades que sufrieron la hora invernal y las cuales fueron censadas con previa antelación por parte de los cuerpos del socorro. ¿Y ustedes como personería siguen verificando el cumplimiento de los acuerdos firmados en un acta con la administración municipal? Sí, claro, Raquel. Nosotros hemos venido haciendo el acompañamiento. De hecho, también hemos solicitado la presencia de la procuradora, la doctora Carol, quien también muy amable nos ha ayudado, se ha vinculado a esta actividad. Ella también como representante de la Procuraduría del Ministerio Público ha realizado el seguimiento. Hemos realizado seguimiento a las actas de las cuales se han también entregado ayudas no solamente a la zona urbana, sino entiendan ustedes también que la afectación de la ola invernal fue también bastante fuerte en zona rural y también allí llegamos con las ayudas o llegó la unidad de gestión del riesgo, tanto municipal como nacional, a llevar estas ayudas. Entonces, nosotros hemos realizado ese seguimiento al acta y a los compromisos. También se había hablado de la entrega de agua potable en estos lugares. Allí se hizo una gestión entre el municipio de Arauca y UNICEF, donde se llevaron unos tanques para poder llevar a cada una de las comunidades el agua potable y de esta manera también cumplir con un compromiso que lamentablemente fue un poco demorada la entrega, pero se logró definitivamente que cumpliera la administración municipal del suministro de agua potable para los sitios que no contaban con este líquido. Personero, algo claro es que estas ayudas no son para todo el mundo, solo para los que están en el incenso. Sí, hay que aclarar que efectivamente se hizo previamente por los cuerpos de socorro. El EDAN son los únicos a nivel nacional que están facultados para realizar este tipo de caracterización. Ellos realizan la caracterización y bajo esas actividades, bajo ese censo, es que se realiza la entrega solamente a las personas que fueron censadas. Allí hay que aclarar también algo muy importante. No solamente se beneficia a población colombiana, también población venezolana, porque estamos hablando que dentro de la garantía de derechos, las personas que habitan estos lugares que fueron afectados por oro invernal, también hay población venezolana. Y una cosa más personero, el tema de la población infantil, teniendo en cuenta que fueron varios los puntos donde se reunieron las comunidades afectadas, aglificadas, hay un control también de brigadas de salud y una cantidad de menores de edad que fueron atendidos como sector de compromiso. Efectivamente, Raquel, otro de los puntos que se trató también en el ADACTE que se hubo plasmado fue la atención de jornadas de salud por parte de la Secretaría de Salud y también de organismos internacionales, porque entendamos algo, la Secretaría de Salud, que atiende a la población colombiana y las ONG atienden a la población venezolana, aquellas que no tienen la posibilidad de acceder a un sitio, a un centro de salud para que sean atendidas. Bueno, ahí estaba el personero del municipio de Arauca, Alexander Rivera, pues hablando sobre este tema en el sentido que se le está haciendo vigilancia a la entrega de las ayudas humanitarias por parte del Gobierno Nacional y Municipal a las personas que resultaron afectadas por la ola invernal.